La segunda pregunta fue, ¿me vale la pena trabajar o no? Entonces, si usted ya está en edad de la jubilación, usted puede trabajar, pero ciertos ingresos pueden ser considerados también, es decir, cuando usted trabaja que no le den el beneficio completo, por eso tiene que saber jugar muy bien con la situación. Pero si usted solamente vive con el ingreso del Seguro Social, le voy a garantizar que usted no le va a alcanzar la plata, es muy poquito comparado con los altos costos que tenemos aquí viviendo en el estado de California, es mejor que si tenga un segundo ingreso para que complemente todo tipo de cosas, pero ahí vemos si va a ser taxable o no el ingreso del Seguro Social, pero tiene que estar con esa situación. Entonces, muy importante que lo vaya analizando, si usted tiene alguna duda, puede venir aquí a la oficina, 714-953-2707, miramos exactamente cómo está la situación y usted puede analizar de una forma directa de cómo están esos números.